La docencia y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Según la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña, el maltrato constituye una vulneración a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. En su artículo 19 expresa que los Estados partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido, explotación, abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Cuando se vulneran los derechos de las personas, aún si esto ocurre dentro del ámbito familiar, deja de ser un asunto de índole privada y pasa a ser una cuestión de interés público. Al sistema educativo le corresponde sumarse al conjunto de instituciones públicas que trabajan en desnaturalizar cualquier signo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Al identificar el problema, recordar que nuestra responsabilidad es asumir un rol de protección de los niños, niñas y jóvenes, estando obligados no solo por razones éticas y sociales, sino también legales. Existen distintas formas de intervención que se pueden encarar desde la escuela. La intervención de carácter general consiste en tener conocimiento sobre la convención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, problemáticas de violencia, maltrato intrafamiliar y formas de resolución de conflictos. Estar atentos ante señales que nos puedan indicar que estamos frente a una situación de abuso o maltrato. Trabajar estos temas en el aula como contenidos y realizar talleres y grupos de reflexión para que no queden como casos aislados. La intervención de carácter específico consiste en, ante un hecho concreto, derivar a organismos correspondientes, realizar intervenciones preliminares como entrevistas, registros de observaciones y solicitar la colaboración de equipos profesionales para evaluar el problema. Brindar contención al niño o niña adolescente damnificado con el apoyo y orientación de un equipo técnico.